Hola artistas, bienvenidos al canal y bienvenidos a este nuevo vídeo, el vídeo que más ganas teníais de ver, el vídeo que más me habéis pedido, que es cómo hacer un dibujo, una ilustración como esta que estáis viendo en pantalla con acuarelas y lápices prismacolor. Vamos a verlo. No me voy a meter en el proceso de cómo se hace un encaje porque ya lo habéis visto muchas veces, todos los dibujos los empiezo igual, pero sí hay algo que os tengo que comentar y es que he utilizado un lápiz hb y un 2b para hacer un dibujo bastante ligero, más bien basado en la línea, sin meter ninguna sombra solamente indicándolas porque lógicamente luego todo esto va a ir hecho en color. Tampoco voy a hablar del tipo de papel ni del tipo de acuarela ni voy a entrar tampoco en profundidad acerca de cómo manejar la acuarela o de cómo son los primeros pasos porque estoy preparando un tutorial en el que voy a hablar muy extensamente de todo esto, tipos de papeles, pinceles, etcétera, con lo cual de momento me voy a saltar eso porque además en este dibujo nos vamos a centrar más en la utilización de los lápices prismacolor y como vais a ver más adelante la acuarela es simplemente una base que doy para buscar la entonación primera del dibujo. Como podéis ver el primer paso ha sido muy sencillo simplemente he dado algo de color, un color que me convencía y lo he extendido con agua pura solamente pues para entonar un poco la base de este dibujo y con un papel texturizado un poquito ese color para que no quedase demasiado plano, demasiado limpio. Obviamente cuando usamos acuarela tenemos ese recurso que es antes de que el pigmento penetre en el papel podemos retirarlo con cualquier cosa que se nos ocurra y conseguir así pues múltiples efectos. El siguiente paso es exactamente igual pero a una escala más pequeña. Estoy dibujando un poco las líneas que tengo marcadas en el dibujo, sé que en la imagen no se ve mucho pero es suficiente para irlas marcando y no perderme. Lo que estoy haciendo es trabajar con un pigmento puro tal como venía en la caja de acuarelas sin diluir y luego lo voy diluyendo con agua para crear esos pequeños degradados que voy necesitando. Recordad siempre que la acuarela es una técnica en la que se va de menos a más, es decir la zona más clara hay que irla respetando y hay que ir añadiendo una tonalidad más oscura según vamos avanzando en el dibujo dando varias capas. Una vez que hemos dado una capa y que está se ha secado que el pigmento está dentro del papel podemos ir dando capas sin miedo a que se vaya la pintura que tenemos debajo a que se diluya aguanta bastante bien siempre hay un poquito que se va o si insistimos mucho con el pincel y con el agua podemos llegar a llevarnos bastante pero si vamos dando pasadas sin insistir demasiado como digo no tenemos que tener miedo a que la acuarela se levante con lo cual no tenemos por qué intentar conseguir los tonos más oscuros que necesitemos desde un primer momento se puede perfectamente avanzar de una forma muy gradual y que nos permite bueno pues ir un poquito más relajados en la búsqueda de los tonos que necesitemos en nuestro dibujo. Por supuesto esto depende muchísimo de la calidad y de la composición del papel pero como ya han comentado al principio eso es tema para un futuro vídeo. De momento estoy trabajando con un solo tono y estoy consiguiendo que sea más oscuro o menos oscuro diluyendo más o menos la acuarela que es la forma lógica de trabajar evitar siempre utilizar el blanco que viene en las cajas de acuarela aunque tiene su utilidad pero intentar evitar usarlo para aclarar el color jugar siempre con la transparencia del medio porque va a dar pues unos tonos mucho más ricos y con una mezcla mucho mejor. Como decía yo ahora no estoy mezclando otros colores porque eso lo voy a hacer posteriormente con los lápices prismacolor pero si queréis jugar con diferentes tonalidades tenéis dos formas de hacerlo. La primera es mezclando el color antes de aplicarlo en el papel y la segunda es aplicando un tono diferente contando con que esos colores se van a superponer en el papel dando lugar a un nuevo color gracias a esa transparencia que tiene la acuarela. Como podéis ver en la imagen ahora mismo no me ha quedado más remedio que redibujar un poco el dibujo para lo que he utilizado los prismacolor que al tener una base de cera no se diluyen con agua con lo cual no se va a perder como los lápices de grafito normales y también habéis podido ver la imagen frontal sin distorsión y quizá muchos os estéis preguntando por qué estoy trabajando la acuarela en caballete si esto es normal. En realidad no es lo más recomendable quizá el dibujo al lápiz si lo hubiera hecho en caballete porque yo me siento bastante cómodo trabajando sobre una superficie vertical pero no ocurre lo mismo con la acuarela a menos que quieras un efecto de que escurra hacia abajo por algún motivo al ser tan fluida al estar diluida con tanta agua. El problema de la acuarela es que el pigmento se acumula en la parte más baja de la pincelada y obviamente si no es esto lo que queremos pues es más lógico trabajar sobre una superficie plana. Eso sí siempre hay que asegurarse de que el dibujo lo hacemos con la inclinación adecuada para que no tenga distorsión pero una vez que el dibujo de base está hecho podemos trabajar con una inclinación algo menor de lo normal y la distorsión no se va a notar demasiado en nuestro dibujo. Por cierto lo que estáis viendo ahora es una veladura es decir una capa de color general a toda la imagen que he dado porque se me estaba quedando demasiado clara. El motivo de que haya empezado la acuarela en caballete es porque no podía encontrar un buen ángulo con un trípode sobre la mesa para que se viera bien el dibujo había demasiada distorsión no quedaba bien y estaba esperando a que me llegara un brazo articulado donde puedo colocar la cámara justo encima de la mesa de forma cenital para que se vea perfectamente lo que estoy dibujando. Y por fin vamos a empezar a trabajar con los lápices. Como veis tengo un trozo de papel del mismo papel que estoy utilizando para la ilustración en el que he hecho pruebas de color con la acuarela y también voy a probar los tonos de los lápices porque a veces engaña un poco el simplemente fijarte en la mina y puedes encontrarte con un tono que no te gusta aunque me han sorprendido muy gratamente estos lápices porque cubren muy bien pero aún así quiero evitar tonos no deseados en el papel así que siempre voy haciendo una pequeña prueba en este retal y como veis pues empiezo a tantear un poco con colores claros buscando los tonos que me interesan. La verdad es que la caja de 72 colores tiene muchísimos tonos. En principio pensaba que son lápices que se pueden mezclar un poquito mejor pero al ser de cera el poder que tienen de cubriciones muy grande y si damos una capa bastante gruesa luego podemos tener problemas a la hora de complementarla con otro color así que recomiendo pues eso una caja de mínimo 48 colores para no tener que trabajar demasiado. No ocurre esto con otras marcas que bueno al ser de otros materiales se pueden mezclar mejor y podéis utilizar un blender que en algunas partes del vídeo me vais a poder ver utilizar. El blender simplemente es el aglutinante que utilizan para hacer estos lápices pero sin ningún color lo cual os permite mezclar muy bien los colores entre sí pero no funciona tan eficazmente cuando lo que queremos es degradar un color sobre el papel sin que haya otro color debajo con lo cual sirve muy bien para fundir colores pero no para hacer degradados. Otra cosa que quiero comentar mientras voy viendo las imágenes del vídeo es que por la toma por dónde está colocada la cámara parece que estoy agarrando el lápiz muy cerca de la punta pero no es tanto como parece aunque sí es bastante más cerca de como suelo hacerlo habitualmente. Esto ocurre por dos motivos el primero es que los lápices vienen con una punta muy muy cortita cuando los utilizas por primera vez y el segundo motivo es que hay que apretar bastante para que el color cubra entonces hay veces que cuando ya tengo un color debajo tengo que hacer bastante fuerza lo que me está obligando a agarrar el lápiz de esta manera que desde luego no es la forma en la que suelo hacerlo. Mientras veis en la imagen que voy haciendo pues detalles más pequeños voy a aprovechar para hablar de algo que mucha gente me ha preguntado y mucha gente me ha comentado también que les ha ocurrido y es si las puntas de estos lápices si la mina es tan delicada como dicen hay gente que dice que la mina se rompe mucho al sacar punta porque están descentradas en el lápiz las propias minas a mí no me ha ocurrido todos los lápices que que tengo en la caja han venido perfectos y creo que esto es un problema que la propia marca se ha esforzado en resolver en bueno en los últimos tiempos pero lo que sí me ha ocurrido es que un lápiz que se me ha caído al suelo luego la punta se rompía con bastante frecuencia lo que me hace pensar que ocurre lo mismo que con los lápices normales de grafito que bueno al recibir golpes internamente la punta se rompe y al sacar punta pues obviamente si está rota pues pierde toda la fuerza que tiene y se va desmenuzando cuando vas sacando punta con lo cual a veces es imposible tener una punta bien afilada. Yo creo que no hay otro motivo porque tampoco son las puntas son especialmente delicadas no me parecen demasiado blandas para la cantidad de pigmento que dejan en el papel lo cual es un mérito pero lógicamente os aconsejo que tengáis cuidado con los lápices que siempre los dejéis en el estuche cuando no los estéis usando para evitar que rueden y se os caigan porque si no pues es una faena tener un lápiz que pues que no puedes utilizar y tener que sustituir con otro especialmente cuando hablamos de lápices pues de un cierto precio. Otra cosa que me ha gustado muchísimo de estos lápices es que de una forma relativamente fácil puedes cubrir un color más oscuro con uno más claro si insistes lo suficiente y que se mezcla bastante bien es decir que puedes cometer el error de irte a un color demasiado oscuro y luego aclararlo con otro o simplemente hacer mezclas sobre el papel es decir en lugar de elegir un color en el propio lápiz si no tienes un tono que te convenza o si trabajas con cajas de pocos colores sobre el papel puedes mezclarlos especialmente si utilizáis el blender que por cierto os dejaré en la caja de descripción como siempre un enlace para que podáis comprarlo en amazon tanto de los lápices como de los blenders etcétera pero como decía me ha gustado mucho que el pigmento cubre mucho y que es relativamente fácil de mezclar y sobre todo que te permite una cierta libertad de aclarar colores como por ejemplo pues esos puntos blancos en los ojos o el color de el iris que bueno tiene algunas vetas un poquito más claras y las he podido hacer con mucha más facilidad de lo que pensaba. Como conclusión a este vídeo ahora que estáis viendo cómo hago los detalles del final vosotros habéis visto en poco más de 12 minutos el proceso pero en realidad son unas cinco horas de trabajo os voy a decir que me han parecido unos lápices espectaculares que dejan muchas más opciones de las que yo pensaba al principio y que desde luego se van a convertir en una de mis herramientas habituales cuando trabaje con técnicas tradicionales en color desde luego me parecen una muy buena compra y lo recomiendo encarecidamente especialmente si lo que queréis es dar toques finales o algunos retoques a vuestras acuarelas son dos técnicas que se casan muy bien y que se pueden utilizar perfectamente juntas y como veis dan muy buen resultado espero que hayáis disfrutado tanto este vídeo como yo haciéndolo si es así no os olvidéis de dar un like y de suscribiros al canal si no lo habéis hecho todavía activando la campanita para no perderos ninguno de mis vídeos como siempre recuerdo es muy importante que compartáis estos vídeos todo lo que podáis para que el canal crezca y cada vez llegue a más gente y si queréis colaborar un poco más activamente con el canal podéis hacer vuestras compras en amazon a través del enlace que dejo siempre en la descripción y así me ayudáis a que tenga un poquito más de medios para hacer mejores vídeos no os olvidéis de comentar para dejarme todas vuestras ideas vuestras opiniones y todo lo que queréis ver en este canal y como siempre me despido de vosotros chicas chicos un fortísimo abrazo y nos vemos aquí en vuestro canal en el próximo vídeo y y